Y ahí nos quedamos Y ya nos quedamos Ya quedan siendo las 11.40 minutos Eso Bueno Bueno, pero ahí está La chica bomba dice Y suavecito No hay caos, no hay disminución Nadie caos, Simón escuchando Si me Por amor. Por amor a la familia, que amo para usted. Nos vemos. Está aquí un poquito en el reíto que Dios me ha dado el batallito. La alegría. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Vale a un momento que se puede acerca y se puede acerca a la escuela de la parte? ¿Vale a un momento que se puede acerca a la palabra? ¿Vale a un momento que se puede sorprender esta tremenda acción que queremos atender ahí para la vida?